Secretaría de Hacienda y Crédito Público reduce los estímulos fiscales aplicables a gasolinas del 5 al 10 de marzo. Serán de 0.97 pesos por litro a la Magna y 1.13 pesos por litro al diésel. La gasolina Premium permanece sin estímulo. Cancelan orden de aprehensión contra José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de Javier Duarte, luego de pactar con la PGR colaborar con información que sea de utilidad para castigar los delitos que se le imputan al exgobernador veracruzano. Caso de corrupción de la constructora Odebrecht alcanza al expresidente Felipe Calderón. Se le implica mediante un mensaje de correo electrónico entre dos ejecutivos de Odebrecht, quienes presuntamente gestionaron una reunión entre Felipe Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, como parte de su estrategia de negocios en petróleos mexicanos. Comité Ejecutivo Nacional del PRI nombra a Claudia Ruiz Macié como secretaria general del partido. PRD cancela elección para elegir a su candidato en el Estado de México. Argumentan que hasta ayer ni siquiera se habían impreso las boletas y que tampoco hay urnas ni casillas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero.